Y ya tenemos listos los detalles del pronóstico del estado del tiempo para este día. Se espera que el Frente Frío número 40 ingrese por la noche al territorio nacional. Aquí los detalles para que usted esté bien informado. Para este día el sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera se mantiene sobre el Golfo de México, generando condiciones estables con temperaturas calurosas y escaso potencial de lluvia en la mayor parte del territorio nacional. Esta mañana se presentan bancos de niebla matutinos en el noreste, oriente y sureste del país. El Frente Frío número 40 de la temporada ingresará durante esta noche en el norte del país, provocando lluvias con intervalos de chubascos, así como rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La mesa central presenta este día cielo despejado, con ambiente templado a frío por la mañana y cálido a partir del mediodía y gran parte de la tarde. En la Ciudad de México predomina este día cielo despejado, la máxima alcanzará los 29 grados, mientras que la temperatura mínima marca los 10 grados centígrados. En el estado de Puebla se espera que para este día la temperatura máxima nos marque 29 grados, con una mínima de 8 y cielo despejado. Para Tlaxcala tenemos temperatura máxima de 29 grados, con condiciones de cielo despejado, se esperan valores mínimos de 6. Ahora vamos a un breve recorrido por los municipios de nuestro estado. En el centro y parte sur, para los municipios de Apisaco, San Pablo del Monte, Acuamanala y la región, predomina este día una temperatura máxima de 29 grados y valores mínimos de hasta 8 grados con condiciones de cielo despejado. Para el oriente del territorio, los municipios de Terrenate, Altsayanca, Huamantla, Coapiaxtla y la región, la máxima alcanzará los 29 grados y la mínima se prevé será de 4, predominan estos municipios día soleado. Mientras que para Calpulalpan, Güeyotlipa, Nanacamilpa, Españita y otros municipios de esa zona, se espera que para este día la temperatura máxima nos marque 28 grados, con valores mínimos de hasta 6 condiciones de cielo despejado para esta región. Finalmente, en el sur de nuestro estado, para los municipios de Axocomanitla, Nopalucan, Ayometla y la región, predomina este día temperatura de 30 grados como máxima y la mínima marca los 8 grados con condiciones de cielo despejado.